Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy cambiándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes